Bueno señores, el abogado Juan de Dios Hiraldo catalogó ahí de acertada, muy acertada, la alerta a través de varios tweaks publicados anoche por el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, en torno al caso de Wilkin García, conocido como Mantequilla. Recuerden que dentro de pocos minutos voy a hacer un análisis en cuanto al lenguaje no verbal y así determinar si lo que este hombre está prometiendo es cierto o simplemente obedece a otra estafa más. Si no existen denuncias tampoco se puede imputar al ciudadano por una supuesta estafa utilizando las vías ordinarias o utilizando un medio electrónico porque es un hecho de acción pública a instancia privada y solamente la acción puede ser encaminada cuando exista una denuncia pública del incumplimiento de esas cuestiones que él ofrece. El superintendente está dando una voz de alerta porque económicamente no es razonable lo que él está ofertando. Entonces todo parece indicar que es un esquema Ponzi que él está utilizando, las primeras personas son beneficiadas, pero en esta sociedad donde la gente vive de sacarse el premio mayor y a jugar a la suerte, muchos juegan con la ignorancia de la mayoría y posteriormente vemos los resultados negativos.